Sin talento Tengo una casa frente al mar ¿Adónde irá parar este sentimiento? Y a veces lo deduzco sin pensar Qué placer vivir si tú estás aquí Si te escucho hablar de tu perro al caminar Ir juntos a aquel bar donde tu sonrisa brilla, brilla Y navegando yo estoy Y en tantas ganas de besarte Y navegando yo estoy Profundamente en tu mirada Y la verdad sé que sonará muy loco Toco la arena y siento que es a ti que toco Y navegando yo estoy Que las olas me susurran tu nombre Qué obsesión por ti, mi amor Que las olas me susurran tu nombre Cuéntame ese secreto que tú escondes Sentado en el muelle Contemplando tu cara, bonito tus ojos Ve cómo susurra tu nombre Las olas que vienen y van Que vienen y van Cada que sonríes Pa' mi mente todo es lento Todo lo que tocas lo detienes en el tiempo Que las olas me susurran tu nombre Qué obsesión por ti, mi amor Que las olas me susurran tu nombre Cuéntame ese secreto que tú escondes Oh, 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 oh Oh, 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 oh